Muy buenas, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Gears of War Judgment. Bueno, chicos, sorpresita, la verdad. Vamos a empezar esta serie en el canal, Gears of War Judgment, como veis en pantalla, que, bueno, es una saga que posiblemente muchos conozcáis, sobre todo si sois, bueno, si estáis familiarizados con, bueno, las plataformas de Xbox, ¿no? Especialmente Xbox 360 y Xbox One, ¿no? Porque, bueno, esta saga, Gears of War, es exclusiva de Microsoft, de las consolas de Microsoft. No está ni para PlayStation, ni para Nintendo Switch, ni... Bueno, para PC hay algunos, creo. El 1, por ejemplo, sé que está en PC. Este no lo sé, la verdad. Puede que con el Game Pass esté, no tengo ni idea. Pero bueno, chicos, quería traer algo diferente y, bueno, pues aquí tenemos el Gears of War Judgment, que, bueno, es un juego de disparos en tercera persona, más o menos parecido al Dead Space, que lo traje en el canal, lo que evidentemente esto no es un survival horror. Creo que tiene toques, ¿vale? De survival. Pero principalmente es acción, una aventura y eso, los disparos en tercera persona, que eso sí que es bastante parecido al Dead Space, ¿no? Bueno, seguramente algunos os preguntaréis por qué traigo este y no el 1. Bueno, pues traigo este porque teóricamente, teóricamente, cronológicamente este es el primero, ¿vale? Cronológicamente se supone que este es el primero, pero a la vez no, porque me he informado y parece ser que este juego tiene como dos campañas, tiene como dos historias, que tiene pues la principal, que esa se supone que sí que está ambientada antes de los sucesos del primer Gears of War y después tiene otra que se llama Aftermath, que esa parece ser que está ambientada más o menos como al final del Gears of War 3, casi que después, por ahí, ¿vale? Así que, bueno, puede ser que esa campaña, la de Aftermath, la subamos al canal después de hacer el 3, pues en caso de que traiga los otros Gears of War, que no lo sé, porque es una saga que nunca ha jugado, ¿vale? Deciros esto lo primero, que es una saga que nunca he jugado, entonces no sé qué esperar, la verdad. Me he informado un poco acerca de qué va el juego y tal, pero no he visto ni gameplay, ni de qué va la historia, ni nada de esto, ¿vale? Así que, bueno, puede ser que me guste, puede ser que no me guste, así que ya lo veremos luego en pantalla cuando estemos jugando. Este juego salió, creo que fue en 2013, más o menos a principios, y bueno, pues salió este juego básicamente a finales de vida de la Xbox 360. Salieron los tres primeros Gears of War de lanzamiento, el 1, el 2 y el 3, luego sacaron este y ya el 4 está para la Xbox One, si no me equivoco, y el 5 pues está también para esa. Bueno, pues lo dicho, si me gusta este, bueno, pues quizás más adelante traigo el 1, no lo sé, ya lo veremos, todo depende de lo que me llame este juego, porque igual me gusta mucho, pero también puede ser que no me guste nada, no lo sé, depende pues un poco como sea la jugabilidad, la historia sobre todo, que para mí normalmente en todos los videojuegos la historia es lo que más me importa, porque si lo que me cuenta un juego no me llama la atención, pues no me va a interesar seguir el juego, y es lo normal, ¿no? También pues eso, quiero ver un poco la jugabilidad, cómo es y tal, si es muy complicado o es muy fácil, eso ya lo veremos. No sé si tendrá dificultades para elegir esto, imagino que sí, y poco más, la verdad, no sé cuánto tiempo nos va a durar, no he visto cuánto puede durar este juego, pero normalmente este tipo de juegos suelen durar casi siempre todos lo mismo, así que intuyo que serán unas 8 o 12 horas, entre 8 y 12 horas, así que eso podrían ser 20 o 25 capítulos, más o menos, que para ser una serie secundaria la verdad que está bastante bien, así que bueno, pues con ganas, la verdad, la verdad con ganas, así que nada, iremos subiéndola poco a poco, vamos a ver qué tal está y bueno, pues decirme si os parece bien que haya empezado por este o por el contrario habría sido mejor empezar por el 1, porque bueno, he tenido varias charlas con gente por redes sociales y la mayoría me han aconsejado empezar por el orden de lanzamiento, es decir, hacer los tres primeros y después este, pero no sé, yo suelo entender mejor las historias por orden cronológico, así que bueno, he decidido empezar por este, no sé si será un error o qué, vosotros decírmelo y tal, y nada, pues como siempre, importante chicos, es la primera vez que juego, ¿vale? no os esperéis que sea un pro y tampoco quiero que me hagáis spoiler de la historia, porque ya sabéis que el que haga spoiler pues se quedará baneado del canal para siempre, imagino que eso no lo queréis, así que nada, poco más que decir, llevamos ya 5 minutos de introducción, voy a intentar cortar ya, porque bueno, al ser la primera vez que juego es bastante lo que tengo que explicar y pues se me va la vida intentándolo, así que nada, ahora sí que sí, corto chicos, vamos a pasar a la consola, lo voy a grabar a través de la 360 evidentemente, porque solo está para esta y nada chicos, vamos a darle, a ver qué tal está. Bueno, pues nada chicos, ya estamos aquí en la pantalla del juego, Gears of War Judgement, aquí lo veis, y nada, como siempre, vamos a cambiar un poco las opciones, especialmente el tema de audio, ¿vale? porque bueno, pues ya sabéis, el primer episodio siempre tengo que ver cuál es la buena relación entre mi voz y el audio del juego para que podáis escuchar las dos cosas perfectamente y bueno, pues por si acaso, ¿vale? si veis que en este episodio pues no está perfectamente sincronizado, pues veréis que en el siguiente pues ya lo estará, ¿vale? a ver, ¿es nuevo en Gears of War? ¿es nuevo en Gears of War o ya conoce lo básico por haber jugado otros títulos? ¿esto afectará a los tutoriales que se mostrarán durante el juego? al no ser, ¿vale? si, vamos a darle que soy nuevo porque no me lo conozco vale, ajuste hasta que el logotipo de CGO de la izquierda apenas sea visible, vale, esto no sé si es configuración de brillo, si es caso de brillo, pues al contrario, lo que voy a hacer es subirlo un poco, ¿vale? porque, bueno, no sé si la Xbox es igual que el tema de Playstation, esto tiene pinta de que es brillo, ¿eh? tiene pinta de que es brillo, pero bueno, eso, que lo voy a subir, espérate, voy a darle a la X para ver dónde está, no, cancelar, vamos a dejarlo aquí, que imagino que esto luego se puede cambiar, espero que sí al menos, y bueno, eso, lo que iba a decir, no sé si la Xbox es exactamente igual que la Play 3 y la Play 2, es decir, que tenían, que los juegos se veían bastante oscuros y Play 4 también, esto pasa, y bueno, con el tema de la nueva generación, pues esto se ha mejorado bastante, no sé si la Xbox es igual, si los juegos se ven bastante oscuros, por eso me gusta realmente mejorar un poco el brillo, así que bueno, vamos a darle a aceptar, yo creo que así está bien, no sé si esto se puede cambiar luego, ¿vale? y nada, vamos a ir a... vamos a ir a campaña, ¿vale? vamos a comenzarlo, no sin antes, vamos a ir a las opciones de sonido, y de momento voy a dejar esto en... la música en 5, los efectos en 6 y los diálogos en 7, de momento, ¿vale? de momento vamos a dejarlo así, luego ya, pues no sé si... si se tiene que cambiar o no se tiene que cambiar, ya lo veremos, ¿vale? así que nada, vamos a darle a vídeo y esto es lo del... lo del brillo supongo yo, no sé vamos a darle a juego y esto es ocultar UHD... HUD, perdón vale, esto... sí, porque esto imagino que es para mostrar el tema de la munición y demás y el mapeado y tal subtítulos activado, vamos a activar subtítulos, iconos de información también y tutoriales también porque, pues evidentemente nunca he jugado uno de estos entonces pues quiero... quiero saber todo, ¿vale? así que nada, vamos a dejarlo todo en activado ¿se queda guardado? sí, perfecto y... eh... nada elija si el juego muestra contenido para adultos o no violencia, sí, vamos a dejarlo activado total, este canal no tiene contenido para niños, así que... eh... esto ya deberíais saberlo ubicación de almacenamiento, esto imagino que está por defecto en el disco duro que es lo único que tengo, no tengo tarjetas de memoria ni nada por el estilo y el mando... eh... esto de invertirlo lo tendré que ver primero en... en... lo que es en la pantalla del juego vale, esto no sé qué es realmente, la vibración la vamos a desactivar ya sabéis que la... la vibración a mí no me gusta nada en ningún videojuego, no me gusta nada solamente me gusta en conducción y si es en volante si es en mando no me gusta active o desactive la vibración... eh... vale esto imagino que lo voy a dejar así mmm... vale de momento lo voy a dejar así y... esquema de control de momento predefinido vamos a ver el mando un momento y aquí podemos ver un poco los controles vale, va a ser bastante complicado, eh aprenderme todo esto, eh... de primeras vale bueno, pues iremos poco a poco, chicos, vale seguramente me matarán... en este propio video seguramente ya me matarán alguna que otra vez así que... vamos a darle venga, vamos a empezar con la campaña y... eh... bueno, pues aquí tenemos la campaña de judgment y... y... y repercusiones que este se supone que es el... el aftermath que he dicho antes creo que es este el que he dicho antes en la introducción que dice... una ampliación clásica de la historia de Years of War 3 necesita 40 estrellas para desbloquear repercusiones vale, pues... ya lo iremos más adelante eh... en caso de que... pues suba los... los siguientes Years of War si no, pues evidentemente no... no lo voy a hacer ya lo veremos esto vale, una experiencia de campaña cinematográfica centrada en la trama esta es la que nos interesa a nosotros judgment, vale así que vamos a darle y... seleccionar capítulo mira, aquí podemos ver... eh... cuántos capítulos son son en total 6 6 capítulos vale, pues... vamos a ver qué tal vamos a volver y... vamos a darle a nueva imagino que nos deja aquí en efecto la dificultad tenemos informal, normal, elevada y locura que... bueno, pues para activarla tenemos que desbloquear estrellas de estas vale pues... vamos a empezar en normal, sí, venga a ver, sugerencia el Rager es un Locust que cuando sufre daño suelta sus armas y carga no tengo ni puta idea de qué es eso, pero bueno no sé ni lo que es el Rager ni lo que es un Locust no sé cuánto durará el vídeo, vale porque he hecho una introducción muy larga ahora y también antes uh... lo escucho mucho esto, eh escucho mucho el fuego, eh no sé si estará bien nivelado, tío hostia puta pero bueno, iremos poco a poco, a ver alguno de estos imagino que es el protagonista vamos a estar atentos a la historia, a ver denme diez minutos para volver y asegurarme de que ese cabrón está muerto muévete, Teniente Bill es todo un récord ¿cómo? deteniente criminal de guerra en menos de una semana vamos, seguid vamos, seguid DIGITANI 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 TERPCÓN DIGITANI ¿Por qué hace esto ahora? Si concluya este tribunal, emitiré un veredicto justo y rápido. Eh, claro que lo vea. Coronel, ¿se nos está acusando de hacer nuestro trabajo? Los cargos se definirán a medida que oiga los testimonios. Madre mía, empezamos con un juicio. Teniente Beard, comienza desde la última vez que nos vimos. Vale, pues esto comienza con un juicio, hostia puta. Madre mía, empieza fuerte, eh. A ver, Museo de la Gloria Militar, testimonio de Beard. Que parece ser que ese es el nombre. Ah, hostia, empezamos ya. Vale. Vale, pues empezamos ya jugando, eh. Vale. Mira, con el gatillo de la izquierda se apunta. Y con este se dispara, ¿vale? ¿Y cómo se recarga, por ejemplo? Vale. Esto es para cambiar de arma, que es la Y. Vale. La X, ¿qué hace? La X no hace nada. Esto... Ataque cuerpo a cuerpo. Esto... Vale. Cubrirse. Vale, esto es para cubrirse. ¿Ok? La cámara. Hostia. No sé qué acabo de hacer. Acabo de lanzar como una granada. Vale. Para cargar es el... El... ¿Cómo se llama este botón? El... El RB. El que está justamente delante del gatillo derecho. Ese es para recargar. Ok. Vale. Vale. Y no se puede correr... No se puede sprintar, ¿o qué? ¿No se puede sprintar? Vale. A ver, recarga. Espero que me pongan el tutorial mientras voy avanzando. Porque no sé si los enemigos van a tardar mucho en venir. Hostias. Es que escucho... Escucho el juego muy alto, tío. Escucho el juego muy alto. No sé si estará bien, ¿eh? No sé si estará bien, gente. A ver, espérate, tío. O sea... Esto tiene que tener... No. Esto tiene que tener opción de... De sprintar o algo. O sea... Vale. Vale. Mantener para correr agachado en el botón A. Pero yo lo que quiero es sprintar. Me parece muy raro que no se pueda sprintar, ¿eh? A ver. Vamos a probar esto. Lo de correr agachado. Ahí está. Vale. Si quiero salir del agachado, vuelvo a pulsar el A. Ok. Vale. Pues nada. Me matan seguro, ¿eh? O sea... Hostia, tío, hostia. Eso era lo que fuese. Parecía ir derecho hacia nuestro convoy. Quizá jugar de pronto, ¿eh? Chicos, para... Para ver cómo ha quedado el vídeo y tal. Y ya en el siguiente sí que le vamos a dar duro. Vale. Vale. Quiero mirar todo para ver si hay algún arma nueva o vete a saber. Vale. Vale. Para dar volteretas, la X. Me gusta. A ver, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Bueno... ¿Qué coño es eso, tío? En toda guerra han ido cayendo ciudades, una por una. Y el mando no tiene ni idea de quién o qué es el responsable. Bueno, coronel. Creo que yo lo sé. Vale. Para acelerar la motosierra, mantenga B. Vale. Y ya está. O sea, es que el tutorial me lo han puesto demasiado rápido. O sea, no me da tiempo de leerlo. O sea, no me da tiempo de leerlo. No sé si esto se puede... ¿Se puede cambiar o qué? Mando, no. Esto no se puede cambiar, ¿eh? O sea, menuda mierda, tío. Esto. No me gusta eso, ¿eh? Ponen el tutorial demasiado rápido. Como si ya hubiese que ser experto en jugar a esto, tú. Madre mía. Bueno. Vamos a seguir avanzando y que sea lo que Dios quiera. Que seguramente, pues, me van a reventar, ¿sabes? Por cierto, esto se tiene que... ¿Se puede guardar aquí en el menú o no? Recargar último punto de control. No, no se puede guardar, ¿eh? No se puede guardar manualmente. Al menos eso parece. Vale. Tiene pinta de que aquí va a haber algún combatillo o seguro. Mira, punto de control. Vale. Perfecto. Vale, pues... No sé si dejarlo aquí, chicos. Vale. No sé si dejarlo aquí y en el siguiente capítulo. Empezar desde aquí. Porque, a ver. Solamente he querido probar un poco el juego y tal. Y... Entre la introducción que he hecho en el juego este y la introducción que he hecho antes en la... Antes de empezar el juego, pues... No sé cuánto se habrá alargado, pero... Vamos a seguir un ratillo más. Venga. Porque quiero... Quiero jugar un poco. Ahí. Mira, enemigos. ¡Ojo al gasto! Vale. Vale. ¡Se levanta la sesión! ¡No paran de venir! Vale. Esto es complicado, ¿eh? Muérete, hijo de puta. Venga. Vale. ¡Venga! Oye, pues está guapo, ¿eh? Mucha sensibilidad. Demasiada. Está muy sensible esto, ¿eh? O sea... A la que muevo un poco el joystick. Se va muchísimo, tío. Esto se podía cambiar aquí en mando. Sí. Vale. Eh... Menos sensibilidad, tío. Eh... No. Eh... Ajusta la velocidad a la que puede hacer girar el jugador al apuntar su arma. Vale. Esto. Vamos a bajarla. A ver. Vale. Mucho mejor, tío. Vale. Oye, pues está guapo, tío. Me gusta esto, ¿eh? Vale. Manteniendo pulsado el botón A... Es el sprint este raro. Vale. Tengo que acostumbrarme un poco, ¿eh? O sea... Se nota que... Se nota que no me acostumbro a esto. Diseñada para combate cercano. La escopeta es náser. Es muy efectiva si se usa con precisión. Vale. O sea... Las escopetas... Eh... Esto suele pasar realmente... Es como la vida real. Una escopeta realmente... Es más efectiva cuanto más cerca se dispara del... Del objetivo. Vale. Pues nada. Vamos a... A conseguir cositas, oye. Vale. Tenemos 371 balas. No está mal, ¿eh? Vale. Lo que pasa es que no sé por dónde... Por dónde habrá que ir tú. O sea... Ya lo digo. Es la primera vez que juego, ¿vale? Así que... Eh... No me pidáis que sea... El putísimo amo. Porque no lo soy. Aparte de que... Hace bastantes años que no juego... Eh... Con un mando de Xbox. Con lo cual... Eh... A veces me lío con el tema de controles. Ya lo habéis visto antes, creo. Que quería sprintar. Y lo que hacía era... Eh... No, mentira. Quería mantener para... Para coger la munición esta de Lancer. Y lo que hacía era correr con la... Con la A. Porque la... La confundía con la X de Playstation. Que está abajo. Mientras que la X de Xbox. Está a la izquierda. De los cuatro botones. Así que... Fuimos todo lo rápido que pudimos, señor. Imposible salvar el convoy. Vale. Munición por aquí. También munición. ¿Esta no se puede coger o qué? No se puede. Vale. Imagino que estaremos al límite. Vale. O nada. Sigamos. Venga. Eh... No vamos a tardar mucho en dejarlo. Vale. Como digo. Vale. Misiones desclasificadas. Descubra hechos omitidos del informe oficial en las misiones desclasificadas. Aquí podrá enfrentarse a desafíos adicionales. Y ganar estrellas más rápidamente. Pero tenga cuidado. Si no consigue desclasificar completamente la misión, fracasará. Mmm... Me da mal rollo. No sé por qué... No sé por qué me da que ese tipo de misiones van a ser más jodidas que las normales. No sé, eh. Me da por pensar eso. Hostia. Eh... A ver. El pelotón Kilo dijo haber encontrado una variante de Locus desconocida. Los infames oscuros sustituyen a los infames normales. Eh... No. Vamos a rechazarlo. Eh... Eso suena jodido. Suena complicado. Así que... No. Nanaí de la China. Sé que no estoy avanzando mucho, eh, chicos. Simplemente quiero mirar un poco el entorno y tal. Porque de momento me gusta como empieza, eh. Empieza con acción y tal. Me gusta bastante. Hostia. ¿Esto qué es? He visto algo por aquí, eh. Tío, no me jod... Aquí. A ver. Ah, vale, vale. Es para... Para aceptar la misión esta. Eh... No sé si más adelante... Eh... Esto sí me gustaría que me lo dijeseis en los comentarios los que sabéis esto. Voy a parar el juego por si acaso no me oís. Pero... Lo repito. Eh... Esto sí quiero que me lo digáis en los comentarios. Eh... Si se puede volver a todas las zonas del juego. Más adelante puede ser... Puede ser que sí... Intente las misiones estas desclasificadas. Todas en un vídeo, ¿vale? No sé si serán muy chungas o qué. Estoy jugando en dificultad normal. Al parecer la dificultad ya no se puede cambiar. Una vez empezamos. Así que... Eh... Bueno, pues... Eh... No sé si hacerlas. ¿Vale? No sé si esto... Eh... Nos aporta... Me imagino que esto aportará un logro. El hacer todas las misiones estas. Habían liquidado nuestro viejo convoy. Vale. Punto de control. En minutos. Nunca había visto nada igual. Perfecto. Vale. Pues ahora sí que lo vamos a dejar por aquí, chicos. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué ha pasado? Vamos a esperar a que acaben las conversaciones. Y bueno, como digo. Pues vamos a dejarlo por aquí. ¿Vale? Porque no sé cuánto tiempo de vídeo llevo. Creo que llevaré unos 25 minutos fácilmente. Más la introducción de antes. Pues más de media hora. Así que, bueno. Eh... Ya sabéis que los primeros vídeos. El primer vídeo de todas las series. Es siempre un poco de introducción. Para ver cómo va el juego. Un poco las mecánicas. Y ver qué tal, ¿no? Así que, bueno. Eh... Pues con un poco de... De calma, iremos pasando el juego poco a poco. ¿Vale? No creo que nos cueste demasiado. Me he sorprendido porque no he muerto. ¿Vale? Yo pensaba que moriría ya. Desde el principio. Porque... Entre que es la primera vez que juego. Que no... Que no estoy acostumbrado. Al... Al mando de Xbox 360. Pues... Evidentemente me tengo que hacer a los controles. ¿Vale? Poco a poco, pues... Me iré haciendo con ello. Imagino que el juego, pues... Poco a poco me iré soltando más. El tema de la sensibilidad. Se ha notado bastante. El cambiarla, bajarla a tres puntos. Al menos a la hora de apuntar. Lo que es en cámara. Lo que es la cámara esta del escenario y tal. De momento... Me parece perfecta. Y el tema de apuntado y disparado. Me parece bastante bueno. Me parecen bastante buenos los controles. De momento lo que he visto. Lo poquísimo que he visto. Me ha gustado bastante. Bastante. Así que nada. Mis primeras impresiones de momento... Para un notable sobresaliente. Aunque yo no soy de poner notas a las cosas. Pero... Bastante bien. Ganas de traer el siguiente capítulo. Muchas ganas. Así que... Nada chicos. De momento lo vamos a dejar en el punto de control. Y nada. Próximamente... Os traigo el siguiente episodio de Years of War Judgment. Chicos. Como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Pues ya sabéis. Dejarme un buen like ahí... En el vídeo. Como siempre. Comentar. Que eso siempre es importante. Compartir el vídeo por vuestras redes. Suscribiros al canal. Ya sabéis. Me podéis seguir en Twitter. Me podéis seguir en Twitch. Podéis uniros al servidor de Discord. Que sois siempre bienvenidos. Y nada más. En el siguiente capítulo. Más y mejor. Un saludo para todos. Chicos. Adiós.